¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡De caballo consentido! Señores pongan cuidado, porque les voy a cantar Versos que yo le compuse al que era el rey del corral Mi retinto consentido, nacido allá por Parra La historia empieza, señores, cuando llegó un corone Y encendiendo su cigarro, con un billete de asiento Y como en tono de burla, me dijo compro el corset Mi coronel le contestó, si algo me quiere comprar Le vendo mis propiedades, pero jamás mi corset Solamente que me mate, se puede quedar con él El coronel indignado, por lo que acaba de oír Saca su cuarenta y cinco, sin dejar de maldecir Si no me vendes tu cuaco, aquí te vas a morir ¡Ajoy! ¡Todo! ¡Eso es mi caballo, mi mujer y mi pistola! ¡Ajoy! ¡Aquí hay hombre! Cuando me estaba apuntando Con intención criminal Como caído del cielo Se apareció mi animal Dando feroces patadas Me dio mato al militar Con la mirada extraviada Y en el último suspiro El coronel que agoniza Jala una vez del gatillo Dándole muerte instantánea Al retinto consentido Tengo una deuda, señores Con ese noble animal Que sin medir consecuencias Mi vida vino a salvar Por eso canto el corrido Del que era el rey del corral Y en el segundo No te los encontrar Si no me lo hicierap